Hola mi gente hermosa de YouTube, la profe Lina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Vamos a resolver juntos este ejercicio de ecuaciones logarítmicas y a su vez ecuaciones cuadráticas. Entonces vamos a empezar aplicando propiedades de los logaritmos. Sabemos que si tenemos acá logaritmo natural, pues podemos aplicar en una resta propiedades de los logaritmos. Vamos a recordar un poco dichas propiedades. Que si tú tienes logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, es lo mismo que tener logaritmo natural del cociente entre esta expresión que es A sobre la expresión B. Entonces vamos a aplicar esta propiedad en el lado de la izquierda donde nos están indicando una resta. Entonces tenemos logaritmo natural de mi expresión que viene a ser las veces de A que es 9 menos X a la 2 sobre mi expresión que viene a ser las veces de B que es X más 7. Y esto es igual a lo otro que tengo en el lado de la derecha, o sea logaritmo natural de X. Obviamente antes de proseguir tenemos que tener presente que acá X debe ser mayor que C por aquella restricción del logaritmo. Esto hay que tenerlo muy presente para los valores que vayamos a obtener ahorita que cumplan con esta condición. Bueno, vamos a continuar entonces con otra propiedad. Aquella propiedad que nos dice que si tú tienes logaritmo natural de A igual a logaritmo natural de B, como ambos tienen logaritmos, tú puedes decir que esto da como resultado A igual B. Entonces esto nos indica que automáticamente podemos obtener la función que está dentro de los logaritmos naturales. Quiere decir que vamos a obtener 9 menos X a la 2 sobre X más 7 igual a X. Ahora mi gente vamos a tener presente que acá tenemos en el lado de la izquierda una fracción algebraica. Entonces este denominador X más 7 lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar con esta X que tenemos acá solita. Entonces tendríamos 9 menos X a la 2 igual a X que multiplica a este denominador X más 7. Y como ustedes estarán imaginando vamos a aplicar propiedad distributiva. Es decir, esta X que tenemos acá al principio la vamos a multiplicar con esta X. Y a su vez esta X la multiplicamos con 7. En el lado de la izquierda lo dejamos como está, 9 menos X al cuadrado igual a X por X, X al cuadrado más X por 7, 7X. Listo mi gente, ahora lo que voy a hacer es que la expresión que tengo en el lado de la izquierda me la voy a llevar para el lado de la derecha para que me quede el término que tiene X a la 2, el coeficiente me quede positivo. Entonces vamos a tener X al cuadrado que sería este más 7X y ya lo otro me lo llevo para el otro lado. O sea, menos 9 más X al cuadrado igual 0. Este igual lo pude poner al principio o lo puedo poner al final. Ahorita lo voy a poner al final pero quería que supieran que se puede poner al principio o al final. Lo importante es que se respeten los signos. Ahora sí, vamos a reducir términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos X al cuadrado y acá también se están sumando. Entonces podemos hacer dicha operación. X a la 2 más X a la 2 se suman los coeficientes de las X. Acá hay un 1 y acá hay un 1. Y esto me da 2X al cuadrado más 7X menos 9. Y ahora sí lo voy a poner igual a 0. Repito, este igual a 0 puede ir al final o puede ir al principio. No importa, no hay ningún problema. Bueno mi gente, aquí nos está quedando ya una ecuación de segundo grado. Vamos a resolverla. En particular yo la voy a resolver por el método del tanteo. Es decir, voy a buscar dos números que multiplicados me den 2X a la 2 y otros dos números que multiplicados me den 9. Si tú lo quieres hacer por fórmula general no hay ningún problema o por otro proceso. Lo importante es que sepas que el caso de factorización que se aplica acá es trinomio de la forma AX a la 2 más BX más C. Entonces busquemos dos números que multiplicados nos den 2X a la 2. Eso sería 2X y acá 1X. Vamos a mirar que sí sea verdad. 1 por 2, 2X por X, X a la 2. Ahora vamos a seguir con el 9. Hay dos posibilidades para obtener el 9. 9 por 1 que nos da 9 y a su vez 3 por 3 que también nos da 9. Yo me voy a inclinar por el 9 por 1 porque sabemos que si a 9 le restamos 2 nos da 7. Entonces por ese lado me voy a ir, voy a escoger este de acá. Si de pronto con el 9 por 1 no me da pues escojo el de abajo. Entonces hoy voy a poner acá el 9 y acá el 1. Vamos a mirar signos, voy a poner aquí el más y más por menos, menos. Ahora sí, de acuerdo con el método de estanteo vamos a multiplicar en diagonal. Entonces tenemos 2X por menos 1 me queda menos 2X. 1X por 9 me quedaría más 9X. Y haciendo la operación esto da más 7X. Y como vemos nos dio el término de la mitad con signo y todo. Entonces quiere decir que la expresión si es factorizable y que los factores ya se escriben derecho. Vamos a escribirlo en el sentido de las flechas. 2X más 9 y el otro factor viene a ser 1X. Pero el 1 adelante no es necesario ponerlo. Entonces yo voy a poner X menos 1. Y esto obviamente lo igualo a 0. Ahora sí mi gente, cada factor vamos a igualarlo a 0. Acá tenemos 2X más 9 igual a 0. Y a su vez X menos 1 igual a 0. De este lado tendríamos para hacer el proceso de despeje tendríamos 2X igual a menos 9. Porque recordemos que este 9 va a cambiar de lado. Obviamente vamos a cambiar su signo. Este 2 pasa a dividir. Me queda X igual a menos 9 sobre 2. Y a su vez tenemos de este lado. Este menos 1 pasa al otro lado con signo contrario. X es igual a 1 positivo. Por lo tanto teniendo en cuenta esta restricción que nos dice que X debe ser mayor que 0. Vamos a mirar que definitivamente esta expresión no es solución para nosotros. Porque nos está dando un número negativo. Y si tú lo fueras a reemplazar acá. Logaritmo natural de menos 9 medios no tiene solución. Porque sabemos que el logaritmo natural solamente se le puede sacar a los valores que sean positivos. Por lo tanto, de acuerdo con esta condición, solamente solución X igual a 1. A su vez, si tú reemplazas este X igual a 1 en esta expresión, también es solución. Porque acá tendríamos 1 al cuadrado da 1. 9 menos 1 es 8. Este valor se puede calcular en logaritmo porque nos sigue dando positivo. También si lo haces reemplazando acá, X igual a 1, lo cambias acá. 1 más 7, 8. Logaritmo natural de 8 tiene solución. Entonces, para ambas situaciones, X igual a 1 es la solución. Por lo tanto, ya hemos solucionado el ejercicio. Bueno, mi gente, yo espero haberles podido ayudar con mi explicación. Recuerda que si te pude ayudar, dale me gusta a este video. A su vez, compártelo con aquellas personas que tú sepas que mi explicación les puede servir. Te quedo muy agradecida. Por favor, déjame en los comentarios qué otros ejercicios te gustaría que hiciera. Para irlos teniendo en cuenta para próximos videos. Bueno, mi gente, no les quito más tiempo. Se despido de ustedes la profilina. Besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien siempre. Bye. Gracias.